Si tienes entre 18 y 28 años, tienes un proyecto y necesitas plata para realizarlo, te voy a contar cómo presentar. Los mejores recibirán hasta 10 millones de pesos. ¡Ojo a esto! Ingresa a gobiernobogotá.gov.co, da clic en el banner de Iniciativas Ciudadanas Juvenilas. En cómo postular tu proyecto encontrarás los formatos que debes diligenciar para presentar tu iniciativa. Al final de la página verás los términos y condiciones. Debes tener a la mano la cédula de quienes van a participar y el certificado de residencia en Bogotá de cada uno. Este lo puedes solicitar en la misma página gobiernobogotá.gov.co. Aquí, si te presentas con tu organización, debes anexar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. Si es como un colectivo juvenil, debes presentar una o varias certificaciones de experiencia de las entidades, instituciones o empresas con las que hayas participado en proyectos anteriores. O solicitarlo ante la Junta de Acción Local. Finalmente, debes grabar un video de máximo 5 minutos con un resumen contando qué hace tu organización o colectivo, la experiencia, el resumen de la propuesta y los detalles de la misma. Todos los documentos diligenciados con sus soportes debes enviarlos al correo iniciativas2021.gov.co.co. Y listo, si es seleccionada, la Secretaría de Gobierno impulsará tu iniciativa hasta con 10 millones de pesos. Si necesitas información más detallada, escríbenos al WhatsApp 301-775-0878. Los jóvenes tenemos grandes ideas y es el momento de aprovechar esta oportunidad para hacerla realidad.